ZONTES Muchos ya conocéis ZONTES, es una marca que lleva un poco más de tres años en el mercado español y realmente en el mercado mundial. Es la marca que el grupo Tayo Motorcycles, uno de los grandes grupos chinos, hizo para traer motos de alta calidad a Europa y Occidente en general. Las 310, aquellas en versión trail, había una Sport Turismo, había una Naked, incluso una Custom hay ahora, tuvieron bastante éxito, eran motos muy sorprendentes. Luego llegó la gama 125, con esas dos gamas han conseguido ya ser novenos en el mercado español en este año. Ahora entran en un mercado hasta más difícil, el mercado de los scooters de 300, esos scooters medios, con un scooter súper original, pero siguiendo un poco el concepto de aquellas motos. Como veis, un aspecto, una línea muy agresiva, muy deportiva, un altísimo nivel de equipamiento y un motor puntero en la categoría, un motor de 33 caballos, que en una moto tan compacta y ligera como es este scooter, este nuevo ZONTES M310, hace que sea uno de los scooters seguramente de comportamiento más Sport y más divertido de llevar del mercado. En este vídeo te cuento cómo va este nuevo scooter. Una marca que hace menos de cuatro años que llega al mercado, una marca que gusta hacer las cosas de forma diferente, estética entre futurista y de cómic, y equipamientos elevados, en motos que andan tanto o más que las de su competencia más directa, y comercializadas a precios cuando menos llamativos. Aquellas primeras 310 en versiones Naked, Sport, Turismo y Trail fueron así. Aquella plataforma 310 ha demostrado que cumplía con creces. No hay muchas 300 con sus prestaciones y equipamiento, y menos a su precio. Las 125 que llegaron después siguieron el mismo camino, un motor de 125, de 15 caballos, de altas prestaciones, y también mucho equipamiento y buen precio. Ya han conseguido ser la novena marca en el mercado nacional, y subiendo. Ahora se estrenan en el mercado de los scooters con un 300 diferente. No quiero entrar a valorar si es una maravilla en sus líneas o si es feo. Eso os lo dejo a cada uno de vosotros. Pero desde luego, es original, con cierto aire a Batmoto. Con ese frontal con puntas y faros en una franja central estrecha. Pero sí conjuga ese estilo Sport con otro tanto de GT Premium, pero en un tamaño más compacto. Es pequeño, corto y ágil, y como era de esperar, con mucho equipamiento. Cúpula reguladora en altura de forma eléctrica, iluminación completa de LEDs, mucho sitio para los pies, y un asiento bajo, a solo 760 mm de altura, con respaldillo para el conductor. Detrás, un portabultos de serie, donde se podrá poner el baúl de 39 litros firmado por Shad, que puedes escoger, eso o el seguro, como regalo. Así, complementa el hueco para un solo casco integral, y muy justo, bajo el asiento. Desde el asiento del piloto puedes ver otros detalles de equipamiento. Una pantalla TFT forma el cuadro, con visualizaciones a elegir, con ordenador de abordo, e incluso sensor de presión, e incluso, y esto es nuevo, temperatura de los neumáticos. Lleva llave de proximidad, por lo que la apertura del tapón de gasolina, la del asiento o el bloqueo de dirección, lo realizas desde botones en unas espectaculares piñas retroiluminadas. Desde aquí, accedes también a sendas guanteras en el contraescudo, con una toma doble USB en la izquierda. Las manetas, de estilo muy a sport, y similares a las de las motos de la gama, son regulables en distancia. El motor es la guinda del pastel. Es un monocilíndrico de 4 válvulas, con 2 árboles de levas, con inyección Bosch. Está especialmente comprimido, hasta 11,8 a 1, una cifra importante para un scooter. Y tiene la particularidad de ser de carrera larga. No es tampoco muy habitual que se emplee más carrera que diámetro en un motor que busca subir bien de vueltas, aunque así se consigue mayor par. Llega a dar 33 caballos a 7.500 vueltas y 32 Nm de par a 5.500, cifras que sitúan alzontes como el scooter más potente de su categoría. Así, hablan de solo 3 litros a los 100 de consumo medio. Va metido, además, en un scooter de solo 168 kilos en orden de marcha, y con una distancia entre ejes de solo 1.390. El chasis es un doble cuna, clásico de scooters, y para resultar equilibrado en su comportamiento emplea ruedas de 14 pulgadas, tanto delante como detrás. Horquilla estándar delante y dos amortiguadoras regulables en recarga detrás. Para frenar, monta un disco delantero de 265 milímetros con pinzas de doble pistón, y detrás otro igual, pero con una pinza simple, con ABS Bosch 9.1M. Llega el momento de probar. Me entregan la llave, una especie de pulsera al estilo de esas que monitorizan tu actividad diaria. Tocas el botón rojo de la piña derecha y pones el contacto. Tienes cuatro visualizaciones en el cuadro. Seleccionas la que te guste, tocas el arranque con una maneta cogida, y lo tienes en marcha, con muy poco ruido y sin vibraciones molestas. No es alto, se nota que pesa poco y es corto. El asiento es algo ancho en toda su superficie y bien acolchado, pero eso hace que a pesar de declarar solo 760 milímetros de alto, llegue más bien justo con mi 1.65. Y no han pasado 100 metros cuando ya te ha arrancado la primera sonrisa. ¿Cómo acelera? El segundo modo de motor, Eco, suaviza algo la respuesta inicial, pero sigues teniendo disponibles los 33 caballos. La pantalla, regulable eléctricamente en dos posiciones, no estorba nada en la más baja en ciudad, y las suspensiones merecen una buena nota. Absorben bien las irregularidades y parecen hasta suaves en su primer recorrido, pero después, en la carretera, se notan suficientemente firmes para las prestaciones de este scooter. En la carretera es muy divertido. A ese motor, con mucha salida desde abajo, con grandes frenos, con mucho mordiente en ambos trenes y buen tacto en las manetas, se suma un chasis rígido y esas suspensiones, como te decía, bien calculadas. Llevan neumáticos CST y tienen muy buen agarre en seco, pero no acaban de transmitir al piloto cuánto de ese agarre está disponible. Me entró el ABS un par de veces frenando en la entrada de alguna curva. Una vez dentro de la curva, es muy fácil colocarlo y abrir el gas a tope para salir muy rápido hasta la siguiente. Es decir, una conducción deportiva y divertida, con buen chasis y un tren delantero que puedes definir dentro de esa delgada línea que separa lo nervioso de lo ágil. Habrá que probarlo en una autovía. La pantalla parece algo estrecha y quizá a alta velocidad se note algo más de viento. En conducción deportiva, en curvas, está en ese punto de agilidad que resulta divertido. Pero, ¿cómo se comportará en curvas rápidas? ¿Qué velocidad es capaz de desarrollar allí? Todo indica que también será sorprendente. Le hemos visto rodar a más de 100 prácticamente a medio gas y nos aseguran los que sí le han dado una vuelta por la autovía que efectivamente su velocidad punta también sorprende. Pero tendremos que esperar una prueba más a fondo para asegurar estos puntos. Mientras tanto, que sepas que ya está disponible a un precio de 4.889 euros con a elegir o el seguro gratis o el baúl trasero SEAT de 29 litros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!